A pesar de su muerte, el expresidente de la República, Alan García Pérez, sigue acaparando las portadas de los diarios. Esta vez, su propio exsecretario y amigo cercano, Luis Nava, decidió contar su verdad, confesando que Jorge Barata le entregó a García dinero en efectivo que trasladaba en loncheras. También narró que antes de su segundo gobierno, Alan García se inscribió para ser socio del Club La Marina Lima en la Costa Verde y me comentó que había comprado un terreno en las instalaciones del club para estacionar una embarcación. Sé que Alan García continuó pagando durante el gobierno y sé que tiene un espacio en el referido club, dijo. Tras esta revelación, un equipo del despacho del fiscal José Domingo Pérez inspeccionó por una hora el Lima Marina Club, ubicado en la Costa Verde de Barranco, para constatar el embarcadero o muelle que perteneció al expresidente Alan García. Empieza a conocerse la verdad. Demuéstrenlo pues, imbéciles, demuéstrenlo. Encuentren algo. Tras la denegatoria del licenciamiento institucional a la Universidad Ciencias de la Salud en Arequipa, las UNED ponen la mira ahora a tres universidades de Arequipa. De las ocho casas de estudio en la ciudad, solo cuatro cuentan con las condiciones básicas de calidad que les permite operar, que son la UNSA, la Católica Santa María, Católica San Pueblo y la SAIE. De las otras cuatro, una ya fue denegada y las otras tres corren el mismo riesgo. Estas son la Escuela de Postgrado San Francisco Xavier, Universidad Privada Autónoma del Sur y Universidad Autónoma San Francisco. Su situación actual es complicada, debido a que han presentado un plan de adecuación a la SUNEDU, porque no han superado la primera etapa de revisión documentaria. Antes que acabe el año ya se tendría una respuesta, y en el 2020 se pronunciarían sobre si pueden continuar operando o si también tienen que cerrar sus puertas. Personal de su salud y de la Municipalidad de Yanaguara intervinieron este viernes un consultorio médico ubicado en el edificio Onasia, frente a la Comisaría de Yanaguara. El motivo fue la denuncia contra el médico Marco Antonio Segarra Larcón, quien realizaba cirugías estéticas a pacientes sin ser médico especializado en este tipo de intervenciones. Meses atrás, la Comuna de Yanaguara clausuró el establecimiento de este galeno, debido a que el Colegio de Médicos alertó que estaba suspendido por ejercer como cirujano estético sin serlo. Sin embargo, él reabrió en este mismo edificio otro consultorio con el nombre de un colega suyo. Segarra Larcón, quien se hace llamar el cirujano de las estrellas, fue denunciado por sus pacientes por haberles ocasionado lesiones graves tras someterse a cirugías estéticas. Eso fue todo por hoy. Si quieres saber más de esta y otras noticias, visita nuestra página web o nuestras redes sociales. El Búho, la mirada del interior.